qué pasó muchachos estamos en el turno 71 con vietnam y vamos a vamos a ver qué show aquí a ver si vamos a poder llegar acá porque recuerden que estaba ese inmortal que ya lo estoy viendo ahí me cago en su puta madre me cago en su inmortalesca madre ciertamente no sé qué hacer no sé si tratar de baitear le alguno de los golpes con alguno de estos unidades o simplemente ignorarlo y aquí está lleno aquí está lleno de bárbaros ese es el océano de los bárbaros ándale que ya conocimos en gas argamu que nos da las unidades de combate de tierra o de soporte son 20 por ciento más baratas de comprar con oro por cada por cada edificio del campamento en esa ciudad y como puede haber hasta tres puede salir hasta 60% más baratos y pues no está nada nada mal en españa construye su tercera ciudad españa está on fire no sé cómo le está haciendo la verdad van gas a raúl pide que le mande una ruta comercial imposible han terminado de construir el stone age y bueno pues haber estado pensando sobre el tema de los héroes y la verdad es que la mayoría de ellos están orientados como que a un tema de peleas y ese texto con excepción de wukong y creo que ya los demás son prácticamente de tienen mucha fuerza de combate entonces bueno esta señora parece que tampoco no no tiene mucha fuerza no sé por qué ni me acuerdo qué hace a esta señora pone enviados oye pues y mico no estaría nada mal es sirve que así me haces me hago su serano del candy fíjate que no estaría nada nada mal a ver inclusive me estoy hasta me estoy hasta pensando en comprar el gran el costo es de la costa está del obelisco para a ver para que se me hace que me que me hago el obelisco este a ver voy a hacer el obelisco este lo voy a hacer y voy a con y voy a tratar de sacar aquí a y mico que creo que se me va a venir bien porque me va a dar a su madre ocho cargas tiene y pone un enviado en esa ciudad estado si ya eres su serano de esa entonces gana 75 de fe costo una carga termina el turno a su madre no manches ya tiene ocho cargas ocho enviados hoy esto está roto hombre esta señora si la quiero esto está roto me puedo hacer su serano aquí de de todo de jatusa de candy hasta de caguana o sea no 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 caguana hace los bateis oye oye que y mico me la me la me la pongo ya eh esto vamos a hacer inmediatamente porque y mico sí que la quiero fíjate que eso es lo malo de no saber que como yo nunca juego con con héroes y esas cosas pues la verdad es que estoy bien verde pero a esa señora si la quiero y si la quiero si la quiero la verdad la amo este vamos para acá y aquí ya limpiamos este campamento bárbaro entonces vamos de regreso y poco más poco más poco más vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el próximo turno vamos a dejarlo